En el capítulo de hoy vamos a reemplazar los conductos de los gases de blow-by, que son los gases del aceite que vienen del cárter. Vamos también a quitar el intercambiador de calor para el aceite y vamos a meter un radiador. Aquí está el adaptador y aquí está el radiador que vamos a meter. Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Lo primero que vamos a hacer va a ser sustituir los tubos de los gases de blow-by y dirá, ¿y esto qué coño es? Blow-by son los gases que produce el aceite porque está caliente. Como sabéis, dentro del motor hay aceite circulando y hay bastante neblina. Así que esa neblina puede convertirse en gases que no se pueden expulsar al exterior porque contaminaría. Así que por normativa estos gases se tienen que quemar. Se tienen que quemar en algún sitio. Y ese sitio es dentro de la cámara de combustión. Así que la ruta que siguen es, salen de por aquí, salen calientes, se unen por aquí a este, van aquí arriba a la culata, aquí se juntan con los propios gases blow-by que se generan en la culata y de aquí sale otro tubo al colector de admisión que iría aquí. Y del colector de admisión se meten a la cámara de combustión, se queman y salvamos el mundo con eso. Nota, no confundir gases blow-by con blow-job o alguna cosa rara de esas. Aquí tenemos el adaptador que vamos a poner en sustitución del intercambiador de calor, que es agua-aceite, este de aquí. O sea que usa el refrigerante del motor para refrigerar el aceite del motor, ¿vale? Mucha gente se ha quejado de que esto, que viene de origen, es una puta mierda, así que lo vamos a sacar y vamos a usar este adaptador en su lugar para conectar este radiador, que va a ser radiador aire-aceite y por lo visto mejora las prestaciones. El adaptador este, como podéis ver, la forma es un poco distinta, de hecho tiene otra función totalmente diferente. Lo que hace es recoger el aceite del motor, pasarlo por aquí y va hacia el radiador, ¿vale? Pero aquí tenemos otro componente, esto de aquí es un termostato. Es 100% mecánico, como podéis ver, no hay ningún conector eléctrico ni nada. Esto abrirá el circuito del aceite hacia el radiador a partir de cierta temperatura. O sea que digamos que tiene la misma función que lo que sería el termostato de refrigerante del motor, pero en este caso no hablamos de refrigerante, hablamos de aceite. O sea, si no lo cortas, eso no lo sacas de ahí. Mira, ha cortado esta. ¡Esta joder! ¡Qué cara! Pero esto, mira, y si desconecto de aquí, ¡pim! Esto lo sacamos por aquí. Además con la chapa esa ahí, bueno, te digo yo que eso no lo sacas. Pero no va a salir más rentable, quitar toda esta mierda, porque al final voy a tener que cortar tres vidas y sacar tres tornillos. Bueno. Y apartar todo el cableado. Y de coña... ¡Hombre, que vas a salir! ¡Nos ha jodido! ¡Hijo de perra! Bueno, hay que sacar el escasso plástico. Es que es flipante, es que se queda petrificado. No se suelta, no se suelta. Espérate. Y yo creo que ya este... Las marcas también se han puesto un poco al GMT, ¿eh? Y este tiene que ir así. ¿Aquí? Sí. ¿Lo pongo también, ya? Sí, bueno, ya... A ver si... Porque si no, después va a ser complicado meterlo. Estos tres tramos de tubo, más este de aquí, en la página de Pug1off, 19 libras. Este mismo cacho, pero solo desde aquí hasta aquí. Y quiero recordar que este también, la T esta, ciento no sé cuántos euros en los caros. Así que... La cosa cambia. ¡Hijo de puta, tío! Cómo se ha agarrado tanto, si es que ni siquiera se ha calentado. Ya, no sé, tío. ¡Joder! ¿Y le pusiste aceite? Sí, sí. ¿En la junta? Sí. Espera, espera. ¡Ay! Pues mira, ya tiene partículas de mierda. Vale. ¿Y ahora para sacar esto? ¿Qué? Pues supongo que habrá que desenroscar este... Sí. Vale, ¿tuyo? Sí. ¡Uf! Sí, yo me lo cojamos y me saco también lo cojamos. ¿Por qué? Sí, de hecho sí. Más pequeño porque si fuese más grande es que no cabría. Pero bueno, se puede apretar así, pero de muy mala manera, ¿sabes? Bueno, de todas formas, eso va a ser como apretar un filtro de aceite. Ya. Para el ampeto tendríamos que apretarlo mucho más. Pues entonces yo creo que habrá que pillar la que... Dale con esta de 27 y pillarla un poco de lado. Ya. Si con esa puta llave lo único que vamos a conseguir es pasarlo. No, no entra. Es que ve, aquí no hay hueco aquí. No. Pongo la mierda. Yo creo que con lo que había apretado, esto no se mueve ya. Vale, este es mucho más pequeño que el otro. Este sí que... Es así, ¿no? Sí. Aquí queda más hueco. ¿Y esta brida? ¿Iba? Sí. Ah, sí. Yo lo veo así. Sí, va así. Por aquí. Tienen que bajar estas dos mierdas aquí, de que tiene ahí abajo o aquí. Y tú quieres decir que por aquí abajo no hay ningún sitio donde poner el puto arallador de aceite, tío. Bueno, a ver, podemos, no sé, presentarlo y a ver dónde puedo encajar. Es que lo único, por ahí abajo, del todo. Claro. Pero claro, a lo mejor queda demasiado bajo. No, ya más que por ahí no puedo ir, porque por aquí está el tubo de refrigeración. Tendría que ir... Pues por aquí mínimo. ¿Al lado del... O sea, al motor o a la carrocería? Hombre, si lo enganchas al motor, fijo que va a tener movimiento. Entonces... Sí, pero si lo enganchas a la carrocería, va a tener... Los manguitos van a estar atados al motor. Y el motor puede oscilar. Bueno, si eso todo es... Es más o menos por saber si por ahí nos da hueco. Ya, bueno. Le ponemos el radiador y a ver dónde encajamos esa mierda. Esto debería quedar igual que esto, pero un pelín más salido. Por aquí. Ya. Puntando para allá. Sí, sí. Esto al final, que se lo cortas por aquí y le llevas para abajo. Por tanto, cortame una cosa por aquí. Sí, pero más o menos tendrías el mismo problema, ¿eh? Porque si esto lo haces encajar aquí... Tendrían menos, porque... Te ahorrarías todo este diámetro. A ver si. Van acodados a 90 grados. ¿Entiendes? Sí. O sea que se engancha... Aquí arriba... Y enseguida va para abajo. O sea que no nos tendría que interferir. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Este aquí o este allá? No lo sé. Si fuese flujo cruzado, entonces sí que tenemos que saber la dirección del fluido. Pero este te da igual. Ya. Es que es solo un fluido. ¿Vale? El más lejano yo lo pondría aquí. Sí. Y el más cercano, yo no lo pondría aquí porque tiene menos radio. ¿Vale? Entonces lo pondría aquí el otro. Vale. Así que así. ¿Y con este margen? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que con ese ya vale. Algo así. Sí. Oye, a malas, pues se ha costado todo el gacho. Porque vamos, que tienen... Es curioso, porque cuando hicimos el reador de aceite del plásticoche, sí que te venía con unos soportes para poder modificar, unas planchas de metal, guarrillas, con agujeros. Pero en este caso no. Así que hemos tenido que inventar esto con una serie de chapas. No es bonito, pero sí es funcional. Y lo que sí que hay que tener cuidado es que no podemos anclar un lado a la carrocería y otro motor o viceversa. Sino que tienen que ir las dos cosas al mismo sitio. Porque si no, en cuanto eso acelere, esto puede llegar a cascar. Entonces, aquí con unas gomitas haciendo de silent blocks, lo anclamas a la carrocería, le buscamos el mejor sitio para que refrigera y no moleste con nada y a meterlo. Ya tenemos el reador puesto. Y ahora, este Mokal, que lo compramos en Pug One Off, la verdad que unos tíos majísimos, te venían con estos que están hechos a medida y metálicos. Bueno, pues yo no sé dónde pretendían poner este reador, porque teóricamente es un reador con estos manguitos para ponerlo a hacer este tipo de conversiones y poner esto fácil, pero no hemos sido capaces de ver dónde narices habría que poner el reador de aceite para que estos manguitos te llegasen y te sirviesen. Hay que tener en cuenta que el reador está modificado, toda la parte de la carrocería se estaba modificada, como ya he visto en otros capítulos. Entonces, de estos manguitos, pasando. Tenemos otros incluso que hicimos ya hace años con el tema de cuando pusimos el reador de aceite al plasticoche. Este es uno de ellos, pero esto tampoco nos vale. Así que, tirando de cosas guardadas por ahí, tenemos tubo de aceite y adaptadores. Esto también es de hace años. Y por esto tenemos que darle gracias a Jorge Azcoitia, si lo recordarás, el que tenía la EA86 y la Chiroku que llevó a Nürburgring. Buenas a todos de Petrohead Garage. Soy Jorge Azcoitia y tengo aquí un trasto ochentero japonés con un pequeño problemita de aceite. ¿Qué nos vas a contar, Jorge? Ah, nada. Esto es básicamente la fricada de cómo funciona la centralita, que comunicas con ella, con este carro, de que va hasta la centralita directamente. Arenas. Jalama, Demands, Spa, Nürburgring. Cotar, la mierda de FK1, Albacete. Petrohead Garage. Ahí está. Que además, es un puto crack el chaval este, que fíjate cómo tomó en su momento carrusel. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos hacerlo nosotros a medida. ¿Y cómo funciona? Pues sencillo. Esta parte va a ir alrededor y esta parte se va a unir al manguito. Esta ranura de aquí, por ahí dentro, tiene que pasar el manguito. Y por el otro lado, esto de aquí, el manguito vendría por aquí. Y lo que va a hacer es esto, empujar el manguito para que entre justo por esta ranura. Veremos si funciona, porque según Jorge, me acuerdo que en su momento dijo que esto era canela en rama. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Acabo de darme cuenta de un detalle bastante importante. Esto no nos vale. ¿Por qué? Mira ahí en el interior. Comparalo con este. Esto, si tuviese una rosca por aquí hembra, sí nos valdría aquí. Porque al final es un racor que apoya, pero esto no apoya contra ningún racor. Es decir, si monto estos manguitos, todo esto va a perder aceite por todos lados. Bueno, entonces voy a tener que coger manguitos como estos, con las formas, los codos a 90 grados con que orientación, y hacer unos como estos a medida. Bueno, pues unos cuantos días después y un día de vacaciones, como vimos en su momento, estos eran los que te venían originalmente con el radiador de aceite. Vale, esto estaba de puta madre, además una calidad buena, unos manguitos guays, pero eran demasiado cortos para donde lo queremos poner nosotros. Gilipollos de mí, cogí los manguitos que los podíamos cortar a medida, con las tomas, orientarlo como queremos, ponerlo ahí, pero me di cuenta, cuando ya los tengo hechos, de que la boca no nos vale para esto. Pues bien, había que hacer uno de estos, de esta longitud y con los manguitos en la orientación que debían, y con esta rosca, pero con otra boca. Pues aquí están, de media pulgada, creo recordar, y con la boca, con la posibilidad de que encaje ahí, y encaje ahí. ¿Dónde puedes conseguir todo esto? Pues en una tienda hidráulica, generalmente no hay problema. Yo iba con la idea de hacerme uno de estos, pero como hemos visto, con la orientación y longitud de los otros manguitos. Le he pedido presupuesto al tío, con las medidas correctas, y por este tipo de material que es el, según él, el de mejor calidad, más indicado para esto y demás, bueno, el largo eran 85 pagos, solo el largo, y el otro unos 70. Digo, no, 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 mal asunto. Dice, eso sería lo suyo, la cremaza, pero digo, joder tío, que no, o sea, no me jodas. Pero oye, no estamos patria del dinero, tampoco. Entonces, pues bueno, si podemos apañarnos con estos que cumplen perfectamente su función, pues lo hemos hecho así, porque la diferencia, el largo, son 25 euros contra 80. Así que la cosa cambia bastante. Vamos a ponerlos. Claro, llegados a este punto dirás, pero chavales, ¿por qué habéis puesto aquí el rallador de aceite? Lo sé, no es el mejor sitio. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí va a refrigerar lo justito. Es decir, va a ir por detrás del rallador de refrigerante, que es lo suyo, para que el refrigerante no se caliente tanto, porque al final el aceite pilla más temperatura. No le dan toda la superficie, estamos de acuerdo. Pero bueno, va inclinado, digamos que le quedan un par de dedos en los que no le daría directamente el aire de frente. Está muy cerca del motor, está cerca del filtro del aire, está demasiado cerca del filtro del aire, que es la admisión por donde va a entrar el aire al motor. Pero es que no hay otro sitio. O sea, no hemos sido capaces de encontrar otro sitio. Hemos mirado en el frontal, por delante, por detrás, en los laterales, por delante, por detrás, incluso más abajo, pero a mí ponerlo más abajo me da un miedo de cojones. No vaya a ser que esto, con lo bajito que va a ir, un pequeño bordillazo, ¿no? ¿Te acuerdas qué tal? Pimba, a tomar por saco aceite al suelo y le hemos liado petarda. Así que, dentro de lo malo, esto creemos que es la mejor posición. Ahora, ¿cuál ha sido lo más complicado de todo esto? Pues, evidentemente, encontrarle el sitio. Ahora mismo, después de las pruebas de a ver qué encaja, qué no toca, qué no toca, básicamente lo preocupante eran varias cosas aquí. Que tocase contra el manguito de refrigerante que va directamente a la entrada alrededor. Libra por un dedo. Bien. Además, habrá que ver con el tema de la admisión qué hacer con ello, porque este filtro, que lo verás, no sé si antes o después, no lo sé, a lo largo de este capítulo, este filtro va a ir aquí y están las cosas muy justitas. Habrá que ponerle, seguramente, otro filtro, otra admisión de cara a la homologación, porque esto, aparentemente, no pasa. No toca contra el cable del embrague ni lo que es la palanca. Bien. En el caso de que el motor cabecee, porque va a cabecear, aunque tenga los tacos y los soportes de motor más duros, ya lo viste en su capítulo, en principio, pues eso, son más rígidos de lo normal. Los apoyos son de la misma altura. Me ha subido un pelín. Y este es completamente rígido. En principio, hay margen de sobra, tanto aquí como ahí atrás, para que, aunque cabecee, deje espacio suficiente como para que no llegue a tocar otro radiador de aceite. Bien. Tema curioso e importante, el sensor de temperatura de aceite que está aquí abajo. Con los manguitos he tenido que sacarlos, volverlos a poner, recolocarlos y demás, hasta que no llegue a tocar contra el sensor de temperatura de aceite, solucionado también. Que no toque ningún manguito contra el propio motor, porque, lo he dicho antes, como este radiador va fijo a la carrocería únicamente y no al motor, porque ya vimos que no es bueno ponerlo anclado al motor y a la carrocería, porque es en cuanto cabecee el motor, se te va a partir. Entonces, ya que va fija a la carrocería, y ya lo he visto con unos soportes hechos con chapas, dos tornillos, soldando ahí y tal, y ya está, pero esto tiene cierta absorción, porque tiene los Allen Blocks estos aquí, tanto aquí como allí. O sea, que eso en principio está solucionado. Bueno, el tema de los manguitos, no llega a tocar con nada de esto, no toca con el motor, no toca contra ahí abajo, toca ligeramente contra el radiador, justo en la base, el radiador aquí, pero bueno, esto en principio ya no se debería mover más que el propio cable del motor y solo va a ir hacia atrás y hacia adelante, y aún así esta parte de aquí no va a tocar contra el radiador, o sea que, en principio, guay. Lo único que no he conseguido que déjase de tocar es contra el cable del propio positivo. Toca aquí ligeramente lo que es dos ranuitas del corrugado. Habrá que ver, porque una solución sería hacer más corto este cable un pelín más para llevarlo para aquí y que esto no toque. Pero bueno, habrá que irlo viendo. Como lo hice así precisamente para tener margen, pues bueno, eso ya no me preocupo mucho. Y el resto de historias ya está. O sea que esto, en el peor de los casos, que cabece de la hostia para adelante y para atrás, esto no debería soplar un problema. Sabe Dios el que sí lo hará, pero esto no. Y parece que hay sitio, mis cojones. Venga, a otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!